Televisa presenta ¡Esta mina está llena de gato y su! ¡Se prende tantito y volamos todos! ¿Parados todos? ¿Correcto? ¿Qué hacen aquí girados tragando como puercos? ¡Córrelos de una vez! ¿Gira? ¡No nos pueden correr a todos! ¡Yo puedo correr a quien se me dé la gana! La acción termina con el chispazo ¿Qué he hecho acá? Yo prefiero la de la 3 La cara de los dos, ¿eh? Vete a Jehová O sea, Ida Marcon la camarita Cambiamos foco para ver como Diego Ahorita le enamoraré ¡Shhh! ¡Qué crees! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¡¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡No te pongas esta cara! Esto lo has hecho tú sola Hortense, ¿qué va? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Exacto Y sales del lado derecho ¿Ahí ya saliste, Julio? Sí, mira, completamente así Te ganó, te ganó la imagen de Melagüera Ya vi que no lo pone, no importa Ya vi que no lo pone, no importa 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 No importa